¡Suscríbete! Todo caro, todo caro, siempre apretado Todo caro, todo caro, todo caro, no veo un centavo Todo caro, todo caro, todo caro, hasta las manos Todo caro, todo caro, intento ganar sin ver resultados Quiero irme de viaje, observar el paisaje, pero hasta un pasaje está caro Junto la guita, la ahorro y la gasto en porro, que también está caro Quiero un castillo, solo calzoncillo, pero hasta del chino están caros, están caros Viene el bolsillo, solo cigarrillo, entero el atado, sale re caro Calor calcinante, la invito al parque unos mates, un restaurante muy caro Tengo unas deudas rompiendo melano, llegar a un acuerdo está remilcaro Cambiaría el colchón en mi habitación por otro mejor, pero un canon es caro Imposible sacarme de esta situación, porque en el fondo soy vago